Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del primer partido del Barcelona de Koeman que jugó ayer contra el Nastic y que ganó por 3 goles a 1 y voy a destacar a 3 jugadores, sobre todo, que para mí fueron los 3 mejores jugadores del Barcelona y del partido Voy a destacar primero a Pedri, que para mí, si no fue el mejor del Barcelona en el primer tiempo fue uno de los mejores, junto con Ousmane Dembélé y también en la segunda parte quiero destacar el partido de Trincao Me parece pleno acierto del Barcelona, sobre todo, de fichar a Pedri y a Trincao y también de no vender a Ousmane Dembélé Tiene toda la pinta que este año va a ser el año, por fin, de Ousmane Dembélé y también de Pedri y Trincao y además no tengo ninguna duda que estos 3 jugadores van a ser el futuro del Barça También quiero mencionar el partido táctico que realizó Ronald Koeman Se ha visto claramente que hay una diferencia de juego que el Barça empieza a presionar, sobre todo, arriba y este equipo se nota que corre mucho más que el equipo de Kike Setién y de Valverde Es decir, que Koeman tiene muy poco tiempo como entrenador del Barcelona y ya se está anotando la mano del entrenador sobre todo en el tema físico ¿Cómo se está anotando la doble sesión, eh? ¡Ojo! ¿Cómo se está anotando la doble sesión? Porque el Barcelona lleva 3 años sin entrenar con doble sesión Y este entrenador, Ronald Koeman, cuando vino lo primero que ha dicho, doble sesión y quien no quiere doble sesión fuera, que se vaya Estoy seguro que Ronald Koeman va a triunfar en el Barcelona Ganar títulos, no se pueden asegurar porque ganar títulos depende de muchos factores Pero lo que está claro, que este Barça de Ronald Koeman que viene el Bayern, ni el Bayern, ni ningún equipo le va a meter 8 goles Y ahí lo dejo Y ahora vamos con la noticia bomba del día ¡Atención! Una fuente parisina muy importante acaba de informar que Kylian Mbappé ha comunicado a su actual club, el PSG que no va a renovar y que no va a seguir en el PSG el año que viene Pero la noticia no se queda ahí La misma fuente asegura que Kylian Mbappé ya ha informado a sus compañeros Griezmann y Dembélé que quiere ser el sucesor de Messi en el Barcelona el año que viene porque la misma fuente va a más Asegura que Messi no va a renovar y que a partir de enero va a negociar su contrato con el Manchester City para irse gratis al club de los Citizens y que Kylian Mbappé va a ser el sucesor de Messi en el Barcelona De hecho, ya se habla de que Kylian Mbappé lo tiene prácticamente hecho con uno de los aspirantes a la presidencia del Barcelona Ese aspirante es nada más y nada menos como ya informé varias veces es Joan Laporta que lo va a usar como factor clave para barrer en las nuevas elecciones del año que viene que se van a celebrar en marzo Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo